Antes de iniciar con la historia, solo te quiero comentar. Acabo de abrir un nuevo canal en el que resumo diferentes películas. Acabo de subir mi primer video. Es el resumen de la película Golpes del Destino. Si te gusta el cine, puedes darte una vuelta por él. Y si te gusta el contenido, te invito a que te suscribas. Te dejo el canal en la descripción y al final del video. Uno de los temas que se ha vuelto sumamente controversial en los últimos tiempos es la participación de las mujeres en los deportes. Y aunque sin duda alguna a lo largo de los últimos años el deporte en su rama femenil ha ido creciendo de una manera exponencial, creando ligas exclusivas de mujeres y eventos cada vez más grandes que han reivindicado la participación de las mujeres y demostrando su gran capacidad para todas las disciplinas, hay casos sumamente particulares, ya que en ciertos deportes la participación de hombres y mujeres está permitida por igual, esto con el fin de demostrar su habilidad. Tal es el caso de la Fórmula 1, ya que si bien no es muy común la participación de las mujeres, se han dado casos de grandes mujeres que llegan a las pistas a competir al más alto nivel, ya que este deporte nos ha demostrado que no es cuestión de géneros y que todo lo que importa es tu habilidad detrás del volante, tu estrategia y tu inteligencia en la pista. Si bien hoy en día se está planeando una inclusión más grande de las mujeres en la Fórmula 1, en años anteriores el camino que debían de recorrer para poder competir al más alto nivel era toda una odisea, pero ¿qué me dirías si te contara que en los años 70, cuando era casi impensable que una mujer llegara a la Fórmula 1, existió una piloto y ella demostraría que esto era posible y no solo estuvo presente en diversas carreras, sino que en una de ellas lograría puntuar y con esto quedar en la historia al entrar al registro de los pilotos que han obtenido puntos en la Fórmula 1. Pues si quieres conocer esta gran historia, quédate conmigo, yo soy Leiva y te intentaré contar la historia de Leia Lombardi, la persona que demostró que no importa el género, lo que realmente importa es tu habilidad y sobre todo la perseverancia por conseguir tus sueños sin importar cuál difíciles sean. Lombardi nació un 26 de marzo de 1941 en la región de Piamonte en Italia, si bien su infancia no fue fácil ya que crecería en una época en donde la segunda guerra mundial acababa de terminar, esto no sería impedimento para que Lombardi fuera una niña feliz y al contrario de la mayoría de los pilotos de Fórmula 1 de esa época, Lombardi no provenía de una familia adinerada que la apoyara en sus sueños, ya que su familia era clase media, su padre era un simple carnicero y su madre una ama de casa, nadie en su familia estaba involucrado en el mundo automovilístico, incluso se podría decir que su amor por los autos nacería de una manera un poco atípica, ya que si bien siempre estuvo atraída por los deportes y tenía una gran afición por practicar el handball, un día mientras disputaba un partido la pelota la golpearía y le rompería la nariz, debido a esto se generaría una gran preocupación y alguien la llevaría a toda velocidad al hospital, para esto un extraño se ofrecería y utilizaría su auto, un Alfa Romero, esta persona contaba con una gran habilidad al conducir, muchos dicen que incluso era piloto de rallies y debido a esto vio el camino al hospital como una carrera, esta situación provocaría que en medio de todo esto, Lombardi se enamorara de la sensación de velocidad que sentía en el auto y en ese momento se daría cuenta de lo que quería para su vida, decidiría que quería vivir para manejar automóviles, inmediatamente después de recuperarse de aquel golpe le pediría a su padre que le enseñara a manejar, esto con el pretexto de utilizar uno de los camiones para repartir pedidos de carne por toda la ciudad y gracias a esto poco a poco comenzaría a entrar más y más en el mundo del automovilismo, hasta el punto que incluso se convertiría en copiloto de rallies, pero debido a que este era un medio totalmente dominado por hombres, las miradas y las críticas a su Lombardi no se hicieron esperar, si bien ella aceptó que este sería un duro camino, esto provocó que la piloto se forjara un carácter duro y determinado, tanto así que decidiría cortarse su cabello, esto con el objetivo de que la gente no se diera cuenta de que era mujer y prometió que nada la detendría hasta conseguir llegar a lo más alto del automovilismo, Lombardi viviría su juventud entre autos y carreras, cuando de pronto un día se enteró de una gran noticia, esta la motivaría aún más a continuar su historia, ya que en 1958 su compatriota María de Filipis haría historia al convertirse en la primera mujer en competir en la fórmula 1 y esto lo conseguiría de la mano de la escudería de Maserati, Lombardi tomó esto como combustible para nunca darse por vencida y proseguir con su duro trayecto y sobre todo, desde ese momento Lombardi se dio cuenta de que su sueño no era imposible y no sería sino hasta 1965 cuando consiguió su primer automóvil de competencia, el cual sería un Fiat 500, con este comenzó a competir en diversas carreras obteniendo excelentes resultados, tales como un segundo lugar en un campeonato italiano de montaña, Lombardi competía prácticamente en todas las modalidades del mundo automovilístico, en 1972 dio el salto a la Fórmula 3, intentando con esto construir su camino al máximo circuito, en este lugar competiría con las escuderías de Lotus y Brabham, obteniendo resultados sobresalientes, lo cual haría que poco a poco las miradas se volcaran hacia ella, ya que cualquiera que la veía comprendía su gran habilidad al volante, finalmente todos sus esfuerzos rindieron frutos, ya que a finales de 1973 consiguió coronarse como campeona en el Ford México Championship, la cual era considerada por muchos como una antesala a la Fórmula 1, y ya para 1974 comenzaría finalmente su historia en la Fórmula 1, convirtiéndose en la segunda mujer en competir en el máximo circuito, lo cual se repetiría en 17 premios durante toda su carrera, su estilo audaz, inteligente y agresivo llamaba la atención de sus rivales y su primera incursión se daría en el gran premio de Inglaterra, de la mano de la batería de Brabham, donde a pesar de su buen desempeño, terminaría solo 9 décimas por debajo de la línea clasificatoria, lo cual frustraría su debut, pero todo esto cambiaría en 1975, ya que en el gran premio de Sudáfrica, ahora sí conseguiría su clasificación, y aunque no podría concluir la carrera, esto debido a problemas mecánicos con su auto, dejaría muy buenas impresiones en los demás pilotos, y el resto de esta temporada clasificaría para todos los grandes premios, lo cual llamaría la atención para muchos patrocinadores, para comprender lo logrado por Lombardi, debemos saber que actualmente para puntuar en la Fórmula 1, se requiere mantenerse entre los 10 primeros lugares, pero en los años en los que Lombardi competía, era un poco más complicado, ya que para conseguirlo debías de quedar entre los 6 mejores pilotos, sabiendo esto, en el gran premio de España en Moonquick, a pesar de una gran polémica que se había desatado días antes de la carrera, ya que los pilotos encabezados por Nicky Lauda y Emerson Fittilpandy, realizarían una protesta, esto debido a la poca seguridad que les brindaba la pista, y debido a esto, los organizadores realizarían arreglos al circuito, sin embargo, estos no serían suficientes para evitar la tragedia que se avecinaba, en el gran día, Lombardi saldría a la carrera en la posición 24 de 26 pilotos, y ya durante el desarrollo de esta, hubieron un sinfín de accidentes, todo comenzaría desde el arranque, en donde 6 autos quedarían inhabilitados para la competencia, debido a un choque múltiple, unas vueltas después de esto, algunos pilotos incluso se negarían a continuar la carrera, pero esto solo sería el preludio de lo que pasaría más adelante, ya que en esta pista sucedería uno de los accidentes más recordados de la Fórmula 1, cuando en la vuelta 25, uno de los autos perdió la estabilidad, y esto provocó que se impactara en contra de las vallas de seguridad, teniendo un trágico desenlace, dando como resultado un saldo de 5 personas fallecidas, 3 espectadores, un fotógrafo y un bombero, sin mencionar que el piloto quedaría gravemente herido, a pesar de esto, y de que los abandonos por accidentes no cesaban, Lombardi se las arreglaría, y con un manejo inteligente y más precavido, logró avanzar y posicionarse entre los primeros 6 lugares, sin embargo, la carrera sería detenida debido al alto riesgo que suponía, esto provocaría que se entregaran solo la mitad de los puntos, ese 27 de abril, la Fórmula 1 quedaría marcada por dos grandes sucesos, el accidente que cambiaría muchas cosas en el máximo circuito, y que Lombardi pasaría la historia por ser la única mujer, incluso hasta la fecha, en lograr puntuar y entrar en el selecto registro de pilotos que han sumado puntos en el máximo circuito, y aunque solo sumó medio punto, su registro aún se mantiene hasta la fecha, sin embargo y lastimosamente, el resto de la temporada no conseguiría sumar más puntos, y muchos empezaban a considerar que el que hubiera sumado en esa ocasión era algo circunstancial, o incluso que Lombardi no tenía la capacidad para competir en el más alto nivel, pero ella haría que cambiaran su opinión, cuando se destacaría por su participación en el gran premio de Alemania, el cual era conocido como el infierno verde, y era considerado uno de los circuitos más difíciles de la época, ahí Lombardi obtendría el séptimo lugar, quedándose solo a unos escasos segundos de volver a sumar puntos, después de esta carrera todos los expertos y los pilotos de la Fórmula 1 comenzarían a respetar en gran medida a Lombardi, posterior a esto en la temporada de 1976, Lombardi solo podría competir en dos carreras más, lo cual ocasionaría que perdiera muchos patrocinios, y los grandes expertos aseguran que esto se debió a que no contaba con un auto con el cual pudiera competir a un buen nivel, y que si Lombardi compitiera hoy en día, tendría una gran cantidad de puntos sumados, y después de esta mala temporada, Lombardi decidiría retirarse de la Fórmula 1, esto para centrarse en otro tipo de competencias, como los campeonatos de resistencia, premios nacionales, e incluso teniendo participaciones muy destacadas en la gran carrera de Le Mans, entre otras competencias, ya retirada a sus 47 años, en 1988 fundaría la Lombardi Autosport, que tiene como objetivo apoyar a pilotos jóvenes que no cuentan con los recursos suficientes para conseguir su sueño, finalmente el 3 de marzo de 1992, ya con 50 años, fallecería a causa del cáncer, enfermedad con la cual había estado peleando desde hacía ya tiempo, sin embargo, su historia quedaría para la posteridad, y aún hoy en día se mantiene como una gran leyenda de la Fórmula 1, Leia es la más clara muestra de que debes perseguir tus sueños, por más difíciles que estos parezcan, ya que ella nunca se rindió, y a pesar de que vivía en una época en la cual era casi impensable ver a una mujer pilotar en la Fórmula 1, ella se aferró a sus sueños y nunca se rindió hasta conseguirlos, pero ahora es tu turno, cuéntame, ¿conocías esta historia? ¿Qué opinas de ella? Déjame tu opinión en los comentarios, y si te gustó el video, deja tu like y suscríbete, eso me ayudaría muchísimo. Si te gusta este tipo de historias, dale un vistazo a mis otros videos, en donde encontrarás más contenido de este tipo. Yo soy Leiva y nos vemos en otro video con una nueva historia.